¿Señora Kimmich? Eh, lamento molestarlas, señora Zulén. Solo será un momento, pero necesito hablar algo muy importante con usted. Eh, seguro. De todas maneras, las muchachas no están. ¿Dónde están? Fueron a juntarse con don Caramán. Envió a un chofer a buscar a las chicas. Adelante. Ah, gracias, señora Zulén. Durante mucho tiempo he estado con el corazón en la mano, preocupándome por lo que le pasará a ella. ¿Se refiere a Elif? Por supuesto que sí. ¿De quién más podría hablarle, señora Zulén? Claramente hicimos algo por el bien de nuestro hijo, pero ¿qué va a pasar con ella? No hemos pensado en qué pensará la gente una vez que su embarazo se note de verdad. Usted sabe muy bien lo malintencionada que es la gente. Y recién viene a pensar en eso. Es cierto, cometimos un error, pero usted también es madre. Me entiende mejor que nadie. A veces, una toma decisiones impulsivas pensando que es lo mejor para nuestros hijos, pero lo importante no son los errores que podemos haber cometido. Lo importante ahora es arreglar todo antes de que sea tarde. ¿Qué podría hacer para arreglar esto, señora Kimet? No, precisamente de eso vine a hablarle. Se me ocurrió algo. Tendremos que pedirle a alguien que se case con Elif lo más pronto posible, antes de que se le note el embarazo, y la gente comience a hablar mal de ella. Está bien, pero... dígame, ¿quién aceptaría casarse con Elif en su estado? Oh, no diga eso. Encontraremos a alguien que la valore, que le tenga el respeto que ella se merece, que venga de una familia donde los valores familiares sean muy importantes y que pueda ser feliz. Será fácil, déjemelo a mí. El chofer te recogerá pronto. Vas a venir, ¿cierto? Sí, iré. Buenas noches, don Karaman. Espera, ¿en qué quedamos durante el día? ¿En qué lo llamará Karaman? Sí, me gusta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Señora Kimet? Ah, bienvenida, Elif. Ya estaba a punto de irme. Qué bueno que alcancé a verte. Don Karaman acaba de irse. Si quiere, lo llamamos para que la espere. No, no, no hay necesidad. Debe estar ocupado con sus cosas. Yo me iré por mi cuenta. Don Karaman insistió mucho, señor Kimet. Tenía una casa para nosotras y nos llevó a Nazli y a mí a verla. Oh, no necesitas darme explicaciones, querida. Después de todo, lleva a su bebé dentro. Es natural que ustedes estén en contacto. Lo más importante es que la gente no hable de ustedes a sus espaldas. ¿Cierto, señora Zulén? Bueno, ya me voy. Señora Zulén, por favor, piense muy bien en lo que le dije. Sería mejor si tomamos una decisión lo antes posible. Muy bien, gusto en verlas, chicas. Gracias. 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 Gracias.